Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Expresser, mi canal, tu canal, nuestro canal. El video de hoy quiero hablar sobre esos clientes que no nos generan salud emocional correcta, que aunque cobremos una buena lana por nuestro servicio o una poca lana por nuestro servicio, a veces es mucho más caro el tener que... ¿cómo expresarlo? El tener que lidiar con la forma de ser de esos clientes. Son clientes complicados, son clientes exigentes por lo regular, son clientes que quieren más por tu servicio que lo que vale tu servicio. O sea, por ejemplo, te pagan mil pesos por un servicio tangible o intangible, por un producto, por una atención, por una asesoría, por lo que tú te dediques o hagas, o algo de mantenimiento, etc. Pero el servicio de mil pesos que te están dando ellos, los mil pesos que te están dando ellos, no es suficiente para que tú hagas todo lo que ellos quieren. Quieren un servicio de diez mil pagando mil. Son, por lo regular, clientes que no escuchan, razones, no entienden, quieren que los atiendas en días no laborales, que contestes llamadas para darle seguimiento al servicio que ya les brindaste, un servicio post-venta de un mes o dos meses, de un año. Quieren que hagas labor de psicólogo, que los escuches, que les tengas paciencia, que cumpla sus exigencias, más allá de lo que es tu servicio. Nunca están satisfechos con lo que hiciste, menosprecian tu trabajo, no valoran tu trabajo, no valoran tu atención, no valoran la calma en que te llevas en atenderlos. Y aunque sé que necesitamos de su dinero para completar ese ciclo de atención, de servicio, de dinero, el ciclo en el que nos encontramos todos, porque todos dependemos de todos de alguna manera, pues a veces no vale la pena, creo yo, atender a ese tipo de clientes. Y el video se trata de que tú lo sepas identificar, que te des cuenta que te están costando paciencia, que te están costando más tiempo del normal, el que normalmente le dedicas a un cliente, y que no vale estar recibiendo esos ingresos por ese cliente. Sé que las condiciones económicas no son las mejores, y decías, pues va, yo me aviento todo, lo que sea, todo tipo de chamba, yo agarro clientes buena onda, clientes groseros, clientes sangrones, de todo, los respeto, yo también los respeto, pero la invitación es que por tu salud emocional, por tu salud física, a veces ese tipo de clientes les vayas aprendiendo a decir, bye, que no te dejes cautivar por su dinero, y que en realidad les digas adiós, porque si no se vuelve un círculo vicioso, muchos de esos clientes incluso hablan mal de ti, te dicen que ya no van a regresar contigo, y sabes que sucede, que vuelven a regresar contigo, y sabes que es lo peor, que tú ya sabes cómo son, y cómo va a volver a terminar la nueva operación, el nuevo servicio, el nuevo seguimiento, vas a terminar en pleitos, en reclamaciones, en garantías, y ahí vas tú nuevamente a brindarle la atención, o el servicio, todo por no saber decir no, entonces, esa es la invitación del video, no quiero hacerlo muy largo, solamente te invito a que te cuides, y a veces menos, es más, no lo entendemos, menos es más, y quiere decir, que vas a poder dormir mejor, cuando aprendas a no atender a esa gente, vas a estar más tranquilo, tu equipo va a estar más tranquilo, va a tener menos estrés, y no digo que, no agarres clientes complicados, simplemente, hay unos que ya se, salen de ese rango, y ya se van a clientes, muy especiales, muy difíciles, no me gusta, hablar mal, o decir alguna palabra, incorrecta, pero creo que estás entendiendo, sobre ese tipo de clientes, no agarrarlos, el cliente, ese tipo de clientes especiales, piensan, y se toman muy en serio, que el cliente siempre tiene la razón, y sé que como prestado de servicio, yo creo que tú también tienes esa frase, pero ellos la quieren llevar al extremo, en realidad, siempre quieren irse al extremo, y muchos de ellos, aunque les preguntes, qué es lo que necesitan, qué es lo que ocupan, qué es lo que quisieran obtener, por tu servicio, ni siquiera ellos saben bien, qué es lo que quieren, porque es gente, que por lo regular, está vacía, a veces tiene problemas con la vida, y se quiere desquitar contigo, se la quiere agarrar, con la primera persona, y a veces desgraciadamente, eres tú como prestador de servicio, entonces, no te enganches con ellos, dales por su lado, cierra el negocio, que tengas con ellos, y empieza a buscar mejores clientes, porque créeme que hay muchos allá afuera, hay muchos clientes buenos, hay gente que paga bien por tu servicio, esos clientes especiales, de los que hablo también, incluso son a veces algo codones, piden descuentos, dadan en pagar facturas, le dan preferencia a otras facturas, te quedan a deber, te hacen dar vueltas, son impuntuales, te cancelan tus citas, te dejan colgado, son clientes que a veces hasta discriminan, son clasistas a veces, hay clientes así muy especiales, yo los he venido trabajando, y me debo a ellos, porque yo sé que, mi negocio crece, gracias a ellos, pero, ese tipo de clientes, creo que no me ayudan a crecer, y creo que a ti tampoco, te están ayudando a crecer, entonces, aprende a decirles, no, gracias, y lo que sigue, mi nombre es Orlando, y gracias por sintonizar, expresarnos, en el siguiente video, te deseo mucha salud emocional, menos estrés, que fluya más tu negocio, que fluya más, para tu equipo de trabajo, y que todo salga bien, para todos, mucho éxito, en cualquier área que hagas, de trabajo, y en cualquier país, que me estés viendo, y en este caso, quería, también mandar saludos, a algunos seguidores, que ven este, este canal, y el día de hoy, quería mandar saludos, en especial, a Brandon, un seguidor, que me ve desde el sur, y saludos a la señora, Jenny, son de allá, de la bella república, de Perú, saludos a todos ellos, saludos a los seguidores, de España, de Colombia, y a los hermanos, que están en Estados Unidos, que también sé que me ven por allá, saludos a Chris, porque sé que de repente, me ve, cuídense mucho, y mucho éxito, nos vemos, en el siguiente video, hasta luego.